La socella que te empecé a seguir Pierdo la cuenta sin mirarte atrás Eras mi apuesta Es lo que yo creí Siento la vida cada vez que te alzo El sacrificio ya no sabe amargo Cada vez que me caigo Yo sigo y me levanto Vengo a por ti Mi recompensa, mi sin vivir Vengo a por ti Confía en mí Me vale la pena seguir Por carreteras que me llevan a fin Pongo a prueba mi ser En un ascenso Que quiero vencer Nada ha cambiado desde el primer plenaño Mis ganas crecen año tras año Como un niño Que camina despacio Tantos valores que me vas enseñando Que con paciencia yo los he esperado Sin soltarme un segundo De tu mano De tu mano Me vale la pena seguir La socella que me acercó Que me acercó Que quiero vencer ¿Dónde estás? Sigo aquí ¿Dónde estás? No me ves la espalda Puedes ver o sentir No me fui una vez más Yo solo vengo a por mí Hoy me vale la pena seguir Por carreteras que me llevan a ti Pongo a prueba mi ser en un ascenso Hoy me vale la pena seguir Por carreteras que me llevan a ti Pongo a prueba mi ser en un ascenso ¿Qué quiero beber?